El lugar del corazón Lili, me parece muy mal que te tapes los oídos cuando oyes tocar a tu prometido ¿Desde cuándo no te gusta que toque la gaita, eh? Me encanta, pero no lo veo para nuestra boda, preferiría que sonaran violines Estamos en Escocia ¿Ya has elegido las copas? Sin ti no, ¿te gusta mi kill nuevo? ¿Me sienta bien? Lo que más me gusta son tus piernas de jugador de rugby ¿Más violines? Sí Gracias, aquí tienen, los Javis ¿Trepas de cordero? Es nuestro plato nacional, pruébalo por lo menos Bill, no, no voy a hacerlo No eres una escocesa de verdad Es que no nace aquí, pero eso no tiene nada que ver, tampoco me gustan las vísceras Mmm, buenísimo Hoy no te voy a besar Venga, solo un poquito, hazlo por mí Cuando dejes de fumar Ya lo he dejado No ¿No? ¡Sácalo fuera! ¡Sácalo fuera! ¡Sácalo fuera! ¡Sácalo fuera! ¡Sácalo fuera! ¡Sácalo fuera! ¿Estás bien? ¡Sácalo fuera! ¡Sácalo fuera! Solo queremos ayudarte a que entres en contacto con tus sentimientos No puedo, no lo voy a conseguir ¿Has dicho que estás enfadada con tu jefe? Es un idiota Es un monstruo Vale, espera Pégame Venga Pégame fuerte ¿Eso es pegar fuerte? Imagina que soy tu jefe, pégame ¡Sácalo fuera! ¡Sácalo fuera! ¡Sácalo fuera! ¡Sácalo fuera! ¡Más, más! ¿Ves lo bien que sienta? Lo has hecho muy bien Vamos a hacer una pausa, ¿vale? Bien hecho Ya me encuentro mucho mejor Betty Nos ha llamado un hombre Temía que pasase algo Pues dile que esté tranquilo Estamos haciendo terapia bioenergética Yo me ocupo de que no pase nada ¿Y tu terapia vale para dejar de fumar? ¿Has vuelto? Pero no por lo nuestro Tú fuiste la que lo decidió Me dijiste que no eras capaz de mantener una relación ¿Vas a decir una de tus frasecitas? Lo siento Ahora no ¿Y qué hago para dejarlo? Usa parchas de nicotina Puedo recomendarte un colega ¿Estás soltero? ¿Quieres que comamos Y lo hablamos con calma? Creo que aún no estoy lista Hablando terapéuticamente Saluda a Carol ¿Qué pasa? Karol Taylor. Soy yo. ¿Qué haces? ¿Que qué es lo que hago? Estoy soñando. Espero que sea conmigo. Sí, contigo. Solo contigo. ¿Quieres que nos veamos luego? No puedo salir corriendo cada vez que me llames. Sabes que estoy en buenas manos. Estás en buenas manos, ¿sí? Exacto. Hasta luego. Adiós. ¿Has puesto tú la bandera así? Lily, perdimos contra Inglaterra. Pero eso fue el año pasado. Ya lo sé. Hola. Mira. Tienes una carta de Cornualles. Parece algo oficial. Mi certificado de nacimiento. Por fin. He heredado una casa. ¿Qué? La carta es de un notario. ¿En serio? ¿Dónde? En St. Mary Onsi. Ha muerto un primo de mi madre y he heredado su casa. Lo que se gane con su venza será para mí. Pero eso es perfecto. La boda va a salir por un pico. Mira. Todo confirmaciones. Buenos días, señor Taylor. Alcalde Harrison, ¿cómo está? Me da que el tiempo va a cambiar. Lo noto en la pierna. ¿De verdad quiere seguir adelante con la subasta? Estoy dispuesto a pagarle su comisión y a darle también un pequeño extra. Lo siento mucho, pero el difunto organizó esta subasta para conseguir el precio más alto. No creo que por esa casa nadie puje demasiado. Entonces mejor para usted. Así tendrá más posibilidades en la subasta. Hola, mamá. Betty te manda recuerdos. ¿Estaba llorando? No. Podría ayudarla con lo de vuestra separación. Hacíais tan buena pareja. Nuestra relación funcionaba bien. Iba como la seda. Sí, mamá, pero ¿sabes qué? Le faltaban los violines, como tú dices. Pero los violines no son garantía de un final feliz, como puedes ver. Bueno, papá y tú estuvisteis juntos 25 años. Casi. Por cierto, mira esto. ¿No te parece un sitio estupendo para tu consulta? Oye, ¿es que quieres perderme de vista o qué? Claro que no. Pero la terapia de gritar y el hotel no son la mejor combinación. Han vuelto a poner comentarios negativos en la página. Puede que a tus huéspedes les venga bien probar mi terapia. Ya sabes que en mis seminarios siempre triunfan. Ian, hace ya tiempo que quiero contarte algo. No puedo quitarmelo de la cabeza. Estoy pensando dejar el hotel. Siempre he querido recorrer el Mediterráneo en mi propio barco. Y si no lo hago ahora, ¿cuándo? La vida pasa. Siempre has querido tener una casa así. ¿Tanto te duele ver a papá con Victoria? Bueno, eso es el pasado. Hay que continuar. ¿Y tú tienes a alguien? ¿Por qué dices eso? Bueno, quieres cambiar de vida. Sales a pasear, te has comprado ropa nueva. Aunque no fuera psicólogo, sería muy fácil deducir que hay un hombre por ahí. Puede que haya más de uno. Pero no, parecía que no lo iba a conseguir, pero lo ha hecho. Va a notar. Vemos en la repetición cómo intentaba irse y cómo lo placa el jugador. Extraordinario a este jugador. Salta el contestador. El notario volverá el lunes. He mirado los precios de las casas en la zona. Si está en la playa, deberíamos sacar un buen dinero. Igual tienes más familiares ricos. No sabía ni que tuviera familia. Es una pena que no conociera a mi primo. Debía de estar en contacto con mis padres biológicos. ¡Menudo pase! Cariño, es el torneo de las seis naciones. Este año es posible que lo ganemos. ¿Quieres que vayamos? ¿Al partido contra Inglaterra? A Cornuayes. Tu primo está muerto. Ya, pero podríamos ir a ver la casa. ¿Para qué? La van a subastar. Lili, nos casamos dentro de un mes. Tenemos que hacer un montón de cosas. Iré yo sola. Así no te molesto y ves el torneo tranquilo. ¿Sí? Sí. Vamos, 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 vamos. Continúe a 800 metros hasta el final de la calle. Gire a la derecha. Gire a la izquierda. Siga recto hasta el final de la calle. Realice un cambio de sentido. Realice un cambio de sentido. Perdona. Perdona. Ha sido culpa mía. No, ha sido culpa mía. De verdad. Perdona. Realice un cambio de sentido. Tom. Gracias. ¿Quieres? No como dulces, gracias. Son típicas de aquí. No están buenísimas. ¿De qué son? De jengibre. Las mejores de Inglaterra. Gracias. Educada y muy disciplinada. ¿Cómo dices? No dices que no, pero no te dejas convencer fácilmente. Discúlpame. ¿Qué se le va a hacer? Hola, Bill. Hola, Lili. ¿Ya estás en Semeric? Sí, aquí estoy. Voy de camino al notario, pero no encuentro el camino. ¿Qué pasa? Vuelve. Estoy desbordado. Los del restaurante quieren saber qué tienen que sentir con el té. ¿Galletas de jengibre? Odio el jengibre. Tú también. Es verdad. Buenos días, cariño. Buenos días, mi amor. ¿Ya estamos otra vez con los zumos verdes? Son buenos para tu salud. Y para cuidarse. Es mejor prevenir que curar. Huevos revueltos y té. Eso es lo que me quita el mal humor. El té mancha los dientes y mucho huevo no es bueno para el colesterol. Y quiero que estés mucho tiempo conmigo. ¿Está bueno? No seas cabezota. ¿Me lees el horóscopo de Aries? Pero si tú no eres Aries. Pero el cliente al que le voy a vender el yate, sí. ¿Quieres saber qué dice el tuyo? ¿Es un momento propicio para hacer negocios o planear una expansión? No tengo nada a la vista. Pero tu socia sí. Y no me refiero a nuestro negocio. No esperaba que viniera usted en persona, señorita Miller. Yo tampoco, ¿sabe? No tenía pensado venir. No sabía que tenía familiares. Tengo más. No que yo sepa. El fallecido era primo de su madre y no tenía descendencia. Seguro que por eso pensó en mí. Probablemente. Y porque usted nació aquí. Su tío le prestó la casa a sus padres durante una temporada. ¿Cómo? ¿Que yo nací en esta casa? ¿No tiene usted ningún recuerdo de su antiguo hogar? Bueno, tenía tres años cuando murió mi madre. Mi padre falleció un año antes en Irlanda. Eso fue lo que me contaron mis padres adoptivos. Desde que me adoptaron, vivo en Escocia. Ese es mi hogar. Pues entonces la subasta irá a su favor. ¿Cuándo es? Hoy. Hoy. Vayan preparando sus ofertas. La puja empezará en 150.000 libras e iremos subiendo de 5.000 en 5.000. ¿Quién empieza ofreciendo 150.000? Ofrecen 150.000. Vamos a ahorrarnos todo esto. Ofrezco 250.000 libras. 250.000 a la una, a las dos... ¡Pare! Lo siento, pero pare no es una oferta. Si de verdad está interesada en esta casa, tiene que ofrecer una puja más alta. Esta casa me pertenece, por eso quiero parar la subasta. ¿Cómo ha dicho? No puede hacer eso. Lo siento mucho, pero me enteré ayer de que había heredado esta casa y no estoy segura... ...de querer venderla. Siento mucho que hayan venido para nada. Comete un grave error, jovencita. Aquí no será feliz. En esta casa han pasado cosas horribles. ¿Y por qué la quiere comprar? Para derruirla. Solo me interesa la finca. Si cambia de opinión, mi oferta sigue en pie. No lo hagas. Si quieres venderla, habla conmigo. Te garantizo que la cuidaré. Ian Taylor. Lily Miller. Encantado. Nuestro encuentro no ha sido una coincidencia. No hubiera sido si lo hubiéramos planeado. Entonces, ¿qué ha sido? El destino. El universo. Eso quiere decir que no existe la casualidad. No estoy de acuerdo. Al menos no creo que sea así. Aquí tiene las llaves. Gracias. Tengo otra copia en la oficina. Siento que haya sido así. Yo me encargo de todos los gastos. No se preocupe, eso ya lo hablaremos. Vale. ¿Me ayudas un momento? Sí, papá. Muchas gracias. Si necesitas ayuda con la casa o con lo que sea... Llamaré a mi prometido, gracias. Espérame. ¿Qué haces aquí? Venido a recogerte. Ah, y así es como celebras lo de la subasta. Es por el chasco que me he llevado. La dueña ha aparecido de repente y ha parado la subasta. Esto no lo ponía en mi horóscopo. Pues conmigo sí que ha acertado. Ah, ¿sí? ¿Has vendido el yate? ¿Y te has comprado un bolso nuevo? ¿Qué es eso? Esta es ley. Espera un momento. Ahora tenemos un perro. ¿Esta era la expansión de la que hablabas? He parado la subasta. La casa es súper bonita. Da un poco de miedo, pero tiene algo especial. Sí, pero eso no es razón para parar una subasta. Lily, si lo que querías... Lo sé, ha sido algo impulsivo. Delante de la casa hay un columpio y de repente me he visto aquí, cuando era niña, algo surrealista. Lily, lo surrealista ha sido no vender la casa. No te preocupes. El hombre que ha hecho la mejor oferta me ha dado su tarjeta y dice que la oferta sigue en pie. Uh, menos mal. Hemos tenido suerte. Oye, he encontrado ya la nuestra. ¿Cómo dices? La casa de nuestros sueños está a orillas de un lago, como queríamos. Y con el dinero de la venta nos la podemos permitir. Solo que tenemos que decidirnos rápido porque hay otras personas interesadas. Ahora te vuelvo a llamar. Vale. ¿Qué hace usted aquí? Estoy buscando a mi hijo. Quería apujar por la casa. ¿Podría hacerme el favor de bajar eso? Me llamo Carol Taylor. ¿Y ustedes? Soy Lily Miller. He heredado la casa. Oh. ¿No sabía que el señor Daniels tenía familiares? A mí también me sorprendió. Perdone, pero me está deslumbrando. Oh, perdón. ¿Sabe si hay luz? Está cortada. Tampoco hay agua. La casa lleva meses vacía. Entonces mejor que no duerma aquí. ¿Qué casualidad que usted tenga un hotel? Sí, y casualmente tengo una habitación libre. Lo que no es casualidad es que nos encontremos tres veces el mismo día sin conocernos de nada. Más bien es señal de que este pueblo no es muy grande. ¿Ya os conocíais? Bueno, yo no diría tanto. Tengo la sensación de que te conozco. Pues yo no la tengo. ¿Por qué has pujado por la casa? Mi madre quiere echarme. Y tengo buenos recuerdos de esa casa. Cuando era pequeño me ocupaba del jardín. De hecho, mi columpio sigue allí. ¿Lo dices en serio? En aquella época vivía una viuda con su hija pequeña. Y de vez en cuando cuidaba de la niña. Esa niña, esa niña creo que era yo. ¿Lillian? ¿Eres Lillian? Sí. En Escocia nadie me llama Lillian. Allí soy Lili. Tu madre... A su madre no le gustaba andarse con rodeos. No me trates de usted. Ya nos conocemos. ¿Entonces conocías bien a mi madre? No, la verdad es que no. La primera vez que hablé con ella fue el día que Ian rompió la valla de vuestra casa. Sí, cogí prestado el coche de mi padre para dar una vueltecita. Y terminó dentro del jardín. Como castigo se tuvo que ocupar de cuidarlo. Siempre decías que querías ayudarme, pero lo que querías era jugar. No me acuerdo de nada. ¿Conocisteis a mi padre? Cuando conocí a tu madre ya era viuda. Le resultaba muy difícil hablar de él. Siempre tuve la impresión de que nunca llegó a recuperarse de la muerte de tu padre. ¿Y sabéis algo de la muerte de mi madre? Me dijeron que fue un trágico accidente. Lilian, la policía cuando ocurrió dijo que fue un suicidio. ¿Se quitó la vida? Hola, ¿necesitas algo? Gracias. Ha sido un día intenso, ¿verdad? No lo sabía. Que mi madre... Mis padres adoptivos nunca me lo contaron. Puede que no lo supieran. De lo contrario me lo habrían dicho. Siempre hemos hablado de todo. Y mi adopción nunca fue un secreto. ¿Tienes hermanos? No. De hecho, siempre quise tener hermanos, pero mi madre no podía tener hijos. Mi madre adoptiva. No puedo entender cómo pudo dejarme así. A veces la desesperación es tan grande que no se ve otra salida. ¿De verdad estaba tan desesperada? Bueno, yo solo tenía 14 años. Pero daba la sensación de que estaba muy triste y desbordada. ¿Yo era demasiado para ella? No. Te quería muchísimo y te trataba muy bien. No puedo creer que hiciera eso. No puedo creer que hiciera eso. No puedes dormir. No. ¿Quieres un whisky? No. Solo quiero calentarme al fuego. Vale, sí. Uno pequeñito. No entiendo por qué no me acuerdo de nada. Ni siquiera recuerdo la cara de mi madre. Te fuiste a Escocia con cuatro años. Justo a esa edad empiezan a fijarse los recuerdos. Y el cerebro suele apartar los que son más dolorosos. Será mejor así. Bill tenía razón. Ha sido una locura venir hasta aquí. ¿Por qué ha sido una locura? ¿Aún te interesa comprar la casa? Sí, claro. Pero ¿por qué ha sido una locura? Tenías una razón para venir. Tienes un vínculo con la casa. No quiero volver a entrar allí. Cuando quieras entrar, yo te acompañaré. Si quieres, mañana vamos los dos. Y si aún así te quieres librar de ella, me la vendes. Me lo pensaré. Siento haberla hecho esperar. He tenido que ir a buscar las llaves a la oficina. ¿Carol? Hola, Victoria. ¿Tú vendes el barco? Tu ex marido vende casas y yo barcos. Oh, la combinación ideal. Hace mucho que no te veía. Sí, mucho trabajo. Pues parece que te has sentado muy bien. ¿Y a ti? Me cuido. ¿Vemos el barco? Sí, claro. Para eso estamos aquí. ¿Por qué lo quieres comprar? ¿Para tus huéspedes? No. Para mí. ¿Sabes navegar? Cuando Ian era pequeño, teníamos un yate. ¿Berny y tú? No lo sabía. Sí, pero a Bernie en algún momento se le pasó la pasión por navegar. Y por ti también. Él es así. Siempre necesita cosas nuevas. Por eso estamos trabajando en una nueva filial. O tal vez dos. Nadie tiene recuerdos concretos de los primeros años de su vida. Es lo que se conoce como amnesia infantil. Hasta que no cumplimos tres años, los recuerdos no empiezan a fijarse. Yo voy con un poco de retraso. Yo voy con un poco de retraso. Las canciones y los olores son los recuerdos más antiguos y profundos que tenemos. ¿La conoces? ¿Tocaba el piano? ¿Tocaba el piano? ¿Sabes dónde están enterrados mis padres? Una vez leí que los cementerios están llenos de almas atormentadas que se pegan a los visitantes. Es una tontería. Cada uno busca su propia explicación para las cosas que no conocemos y que nos asustan. ¿Y qué da más miedo que la muerte? Creo que están por aquí. ¿Estás seguro? Sí, eso pone en el plano. Mira, aquí están. ¡Gracias! 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 ¿Cuándo murió el primo de mi madre? Hace tres meses. ¿Y quién se ha ocupado de su tumba? Igual, contrató un jardinero. ¿Y quién paga al jardinero? No sé, en la casa está todo dado de baja. Además, me da la impresión de que esto lo hace alguien porque de verdad quiere hacerlo. No porque le paguen. Puede que tengas más parientes de los que crees. El notario me dijo que no. Igual la policía puede ayudarme. No sé cómo podría ayudarla. En alguna parte debe de haber algo sobre mi madre. Es posible que en el archivo, pero para eso tiene que pedir un permiso. Creía que habías dicho que era amiga tuya. Sí. Por favor, vamos a ahorrarnos el papeleo. Hace 20 años la policía ya tenía ordenadores. La señorita Miller ha venido desde Escocia para saber qué es lo que le pasó a su madre. Quizá haya una carta de despedida. Sí, o sus diarios. ¿Escribía un diario? ¿No lo sabías? No. Espera un momento. Por favor, ayúdala. Sé que tienes buen corazón. ¿Cómo se llamaba? Ruth Daniels. ¿Por qué es tan desagradable? Estuvimos juntos. No hay ni carta de despedida ni ningún diario. Pero según el informe, tu madre sufría de depresión y tomaba fármacos. Ninguna otra persona involucrada. Gracias. ¿Qué haces ahí? Lady se ha hecho pis. ¿Seguro? Sí, no he sido yo. Deberías darme la enhorabuena. ¿Por qué? ¿Has vendido el barco? Tú lo has dicho. Y ni te imaginas a quién. ¿A quién? A tu exmujer. Estaba buscándola. Perdone. ¿La he asustado? Un poco. Alcalde Harrison. Sí. ¿Puedo ayudarle? Me sorprende muchísimo que ayer no me fijase en el gran parecido que guarda usted con su madre. ¿La conocía? Más a su padre. Fuimos compañeros en el mismo regimiento. Cuarta división, batallón del sur. Pero seguro que ya lo sabía. La verdad es que no sé nada de ellos. ¿No? Entonces, seguro que le gustará esto. Yo estuve en la boda de sus padres. Su madre era una novia guapísima. Quería mucho a su padre. Su muerte... fue un shock terrible para ella. Para todos. ¿Le veía a menudo? No. No demasiado. Él estaba destinado en el extranjero. Ese día... iba a ir a verla. El día en que ocurrió la tragedia. Ah, sí. Me preocupaba que el primer aniversario... de la muerte de Walter fuera... demasiado duro para ella. Ojalá hubiera sabido lo que iba a pasar. Su madre quería estar con él. Para siempre. Ah, Karol. Dime que no vas a seguir adelante con el plan de comprar el barco. Claro que sí. Esta ha sido nuestra última vez. ¿Qué? ¿Cómo me puedes decir algo así sin más? Porque sí. Estamos divorciados. Desde hace diez años. Sí, pero tenemos una aventura. Desde hace diez semanas y tenemos el mejor sexo que hemos tenido nunca. Pero no tenemos ningún proyecto de futuro. Además, se te ha cerrado el agujero de la oreja. Eso es una señal. Eso... Eso es una tontería. Lo que fue una tontería, Bernie, fue tener una aventura. Oh, y para terminarlo, ¿te vuelves a acostar conmigo? ¿Preferirías que te hubiera mandado un mensaje? No, claro que no. Karol, tú y yo... Bernie, es mejor que lo dejemos antes de que nos hagamos daño. Como la última vez. Me lo ha contado todo hoy. Lo había olvidado por completo. ¿Qué? Tu madre había cogido flores para llevárselas a tu padre al cementerio en el día de su primer aniversario. ¿En serio? Tal vez le llevó las flores. Y luego decidió que no quería seguir viviendo sin él. Sí, puede ser. Necesitaba ayuda. Puede ser. Pero puede que haya otra explicación. No sé qué pasó en realidad. Pero es solo una sensación. ¿Qué sensación? Si te soy sincero, nunca pensé que fuera un suicidio. ¿Y qué piensas? Que fuera otra cosa. ¿Qué otra cosa? ¿La asesinaron? No lo sé. ¿Qué haces con eso? Nada. Nunca había visto ese álbum. Es de antes de que nos conociéramos. Se parece a su padre. Es lo que hace la naturaleza para evitar que se nos coman. Y el pequeño Ian estaba para comérselo. Ajá. Tengamos un hijo. Vicky, no sé. No estoy seguro de que sea... ¿Qué pasa? Es que no sé si esta expansión es buena idea. Vicky, no sé si esta expansión es buena idea. Bill. Hola. Ya. Me había olvidado de ti. Tú sí que sabes lo que quiere oír tu futuro, marido. Lily, el tema de las flores me está volviendo loco. Yo me ocuparé cuando llegue, ¿vale? Te lo prometo. ¿Y cuándo será eso? El tiempo corre. Me daré prisa. He descubierto un montón de cosas sobre mi madre. ¿Qué has descubierto? Siempre pensé que fue un accidente. La policía determinó que fue un suicidio. Madre mía. Es horrible. Sí. Pero Ian no lo cree. ¿Ian? Ian Taylor nos ayudaba en casa cuidando el jardín. Me lo he encontrado por casualidad. Y el señor Harrison que estuvo con mi padre en el ejército. ¿Con tu padre? Sí. ¿Y qué tiene que ver eso con la muerte de tu madre? No sé. Si la policía lo investigó, supongo que será lo que pasó. Ian no cree que fuera así. El Ian ese tiene unas teorías interesantes. ¿Por qué no ha dicho nada antes? Bueno, no tenía pruebas. ¿Y ahora tiene pruebas? No. No tiene. Entonces dime, ¿hay pruebas o no hay pruebas? Igual es que nadie las ha buscado. ¿Y las buscas después de 20 años? Bien. Buena suerte, señorita Marple. No lo entiendes, ¿verdad? Tienes razón. No entiendo nada de nada. ¿Qué estás haciendo? Soltarlas. Pero son cartas de papá. Yo quiero guardarlas. Mamá. No sé a qué viene tanta nostalgia. ¿Whisque? Si estás buscando a Lili, se ha ido temprano a su habitación. Estoy preocupado por ella. Hoy ha sido un día complicado. Sobre todo cuando le he dicho que tengo dudas. Sobre el suicidio de su madre. Es la primera vez que oigo eso. ¿Debería subir a verla? ¿Para darle un abrazo y decirle que te has enamorado? Lili está prometida. Ya. Buenos días. Hola. ¿No tienes que ocuparte de ningún cliente? No. Hoy un grupo ha cancelado. Ayer te dejé preocupada con mis sospechas, ¿verdad? Sí. Lo siento mucho. ¿Estabas en la casa el día que pasó? Sí. Tu madre me pidió que cortase el césped vino al jardín para cortar flores para tu padre. ¿Y no fui con ella al cementerio? Corté el césped y me fui a casa. ¿Y cuándo la encontraron? A la mañana siguiente. ¿Conmigo? La puerta estaba cerrada. En la guardería se extrañaron porque no fuiste y nadie contestaba al teléfono. La encontró la policía. No me acuerdo de nada. Conozco una forma de despertar tus recuerdos. ¿Ah, sí? ¿Me dejarías hipnotizarte? Sí, claro. De eso nada. ¿Tienes miedo de perder el control? No tengo miedo. Me parece una tontería. ¿De verdad serviría de algo? En el mejor de los casos, recordarás cosas que pasaron ese día. Sobre todo las que más ansiedad te provoquen. Y conocerlas te ayudará a seguir con tu vida. Pero solo funciona cuando el cliente confía en el hipnotizador. Así que no sé si funcionará. ¿Se te ocurre otra cosa? Sí. La perspectiva de un niño. Creo que esto ya estaba aquí. Madre mía, ¿qué hacemos aquí? Cambiar la perspectiva. ¿Civil se entera de esto? No tiene por qué saberlo todo. ¿Vamos a casarnos? Sí, lo sé. No te estarás haciendo ilusiones. ¿Yo? No, claro que no. Vale, vamos a seguir buscando. Vale. Tienes que agacharte. ¿Tenías tres años? El piano estaba ahí. ¿Ah, sí? Bueno, eso creo. Vamos a probarlo. Una, dos, tres. No vamos a poder. ¿Sabes cómo lo podemos mover? Sí, sacándolo todo fuera. ¿Qué? ¡Ah! Sí, lo habéis hecho muy bien. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ti. El lunes voy a llamar a mi jefe. Muy bien. Nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Sí, hasta luego. Dime, ¿qué clase de psicólogo eres? A veces hay que buscar la manera de liberarse. A mí me gustan los resultados rápidos. Ahora por lo menos sabemos por qué el piano estaba ahí. ¿Sabes qué? Este papel me suena. ¿Lo ves? Funciona. Estoy empezando a recordar. Pero mi oferta sigue en pie. ¡Mierda! Hola, Lily. Soy yo. Solo quería escuchar tu voz y desearte que tengas un buen día. Te quiero. Bill. Hola, Lily. Seguro que estás muy ocupada. Lily, soy yo otra vez. Llámame, por favor. Lily, ¿qué pasa? Lily, me estoy empezando a preocupar. Llámame, por favor. No entiendo nada. Lily, ¿te has enfadado por algo y por eso no quieres hablar conmigo? ¡Ah, mierda! Debe de ser maravilloso. Subirse a un barco, levar anclas, salir a navegar y dejar toda tu vida atrás. Sí, me va a sentar muy bien. Déjalo. ¿Qué? Bernie. Sigue pensando en ti. No lo creo. Ayer estaba mirando fotos vuestras. ¿Sí? ¿Ah, sí? Eso no quiere decir nada. Claro que sí. Pero nos puede venir bien a las dos. Tú me ayudas y yo te ayudo. Yo me ocuparé de que el dueño del yate te haga un buen precio y tú hablas con Bernie. ¿De qué? De que tiene que buscar nuevos horizontes. No creo que me haga mucho caso. No sabes el poder que tienes sobre él. Le llamaré para que quedéis. Le diré que es algo sobre el hotel y mañana desayunando se lo cuentas. ¿Cariño? No, 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 no. No es importante. Vale. Sí, mañana tienes una cita. Hablamos luego. Adiós. ¿Y tu Billy ya se ha recuperado? Se llama Bill. Y no me coge el teléfono. Lo que quiere decir que o está enfadado conmigo o que Escocia ha ganado a Inglaterra y lo está celebrando por ahí. En el periódico pone que han perdido. Pues entonces estará peor aún. Por el partido y por mí. Me ha dejado un mensaje tocando la canción Time to Say Goodbye. Con la gaita. Es una combinación horrible. ¿No me has dicho dónde vamos? A despejar la mente. ¡Madre mía! ¡No sabía que esto fuera tan divertido! ¿A que sí? ¿Por qué no te hiciste piloto? Porque me interesan más las personas. ¿Ah, sí? ¿Para poder manipularlas? Preferiblemente a las mujeres. Sin mucho éxito, por lo que veo... No todos tenemos tanta suerte como Bill. Yo he tenido suerte con él y él conmigo. ¿Cómo os conocisteis? Nos conocemos desde la guardería. ¿Sí? Desde entonces él me cuida y me protege. Siempre puedo contar con él. Es maravilloso. ¡Agárrate fuerte! ¡Agárrate fuerte! Hola. ¿Aquí es donde haces la terapia? Las vistas son impresionantes. Sí. Cuidado. No te acerques tanto. Es bonito. Más que escocia. Volvamos, vale. Gracias por un día tan bonito. De nada. ¿Nos vemos en casa de Carol? Lily, espera. Prefiero ir yo sola. Hola. Hola. Estaba a punto de irme. Hola. Hola. Hemos salido a dar una vuelta. Volví a revisar los archivos después de que me llamaras. ¿Ah, sí? Me he vuelto a leer la documentación. ¿Y? Una señora la ayudaba en casa. Teresa Bills. No me suena de nada. ¿Y a ti? Teresa. Sí, claro. Venía por las mañanas, pero yo estaba en el colegio. Nunca coincidíamos. Tal vez pueda contarte algo más. Esta es su dirección. Muchas gracias. De nada. ¿Lo de comer juntos, sigue en pie? Claro. Bueno, ya hablamos. De acuerdo. ¿Papá? Brian. ¿Eso es lo que creo que es? Yo no soy como tú. No sé leer las mentes. Yo solo te pagué los estudios, hijo. ¿Qué te parece si haces como si no hubieses visto nada? Qué bien, papá. Me alegro mucho de que vayas a casarte con Victoria. ¿De verdad? Ah. ¿Qué no es para Victoria? Menudo interrogatorio. Es una charla entre padre, hijo. Eso no suele ser al revés. El padre pregunta al hijo qué le pasa, le da consejo y listo o no. Pero yo he preguntado primero. Tengo una aventura. ¿Qué? Que tengo una aventura. Pero es más que una aventura. La mujer de mi vida. ¿Y no pensaste lo mismo con mamá? ¿O con Victoria? ¿Cuántas veces has pensado lo mismo? Tengo que irme. Oye, papá. ¿Qué? Tu coche está ahí. No, Dios mío. No, Dios mío. Señor Harrison. Señorita Miller. Me alegro mucho de que haya cambiado de opinión. Supongo que ha venido por la venta de la casa. No, no es por eso. Quería ver a Teresa Bills. ¿Vive aquí? ¿Qué necesita de mi cocinera? Me han dicho que trabajaba para mi madre y quería hacerle unas preguntas. ¿Está preparando la comida? ¿Puedo hablar con ella? Seré breve. ¿Teresa? ¿Teresa? Tiene visita. Usted trabajó para la madre de esta señorita. Fue hace 20 años. Vivíamos en la casita blanca. ¿Lillian? ¿Eres tú? Sí. Llámame, Teresa, como cuando eras pequeña. No me puedo creer que estés aquí. Te pareces muchísimo a ella. ¿No le parece, señor? ¿Podríamos hablar a solas? Por favor. ¿Quieres un zumo de naranja? Sí. De pequeña te encantaba el zumo. Gracias. ¿Cuánto tiempo trabajó usted para mi madre? Oh, pues más o menos un año. Después de la muerte de tu padre, tu madre necesitaba ayuda. Ella, ella sola no podía con todo. ¿Es verdad que estaba deprimida? Estaba muy, muy triste. Había perdido al amor de su vida. Se sentía muy sola. Me han contado que estaba tomando antidepresivos. Oh. Pero durante muy poco tiempo. No le sentaba muy bien. ¿Se lo contó a la policía? ¿Le contó que tomaba pastillas? Nunca me lo preguntaron. Cuando pasó el accidente, yo no estaba. Estaba con mi hermana. Le pregunté a tu madre si podía apañarse unos días sola. Dos semanas antes de su muerte estaba muy preocupada por algo. ¿Y sabe por qué? Ni idea, pero estaba muy nerviosa. Puede que tuviera problemas de dinero. Ser viuda no era nada fácil. ¿Y no sabes si alguien más la ayudaba? No lo sé. Hace mucho tiempo de aquello. Le dije que le pidiera ayuda al señor Harrison, pero era muy orgullosa. ¿La conversación con Teresa la ha ayudado? Un poco. Gracias. ¿Qué es lo que quiere averiguar? Saber si es verdad que mi madre se quitó la vida. Pero la policía determinó que fue un suicidio. Podrían estar equivocados. ¿Insinúa usted que podría no haber sido un suicidio? Teresa me ha dicho que mi madre estaba muy nerviosa. Teresa habla demasiado. No debería hacer mucho caso a sus historias. Últimamente anda un poco más dispersa de lo habitual. ¿Quién se ocupa de la tumba de mis padres? ¿Lo sabe usted? Yo me ocupo. Su padre me salvó la vida. Elira atacó nuestro convoy. Walter me sacó de un coche en llamas. Desde entonces estoy en deuda con él. ¿Lo entiende? No lo sabía. Hola. Hola. Qué bien que ya estés aquí. Gracias por haber venido tan rápido. La verdad es que me ha sorprendido tu mensaje. Yo sola no consigo avanzar más. Me he enterado de que mi madre tenía problemas antes de su muerte. Y si hay alguna manera de saber algo más, quiero aprovecharla. Por eso quieres que te hipnotice. Puedo... Puedo intentarlo. Sí, la oferta sigue en pie, claro. Tenía miedo de que no vinieras. Y no tenía intención de venir. Pero ya conoces a Victoria. Cuando se le mete algo en la cabeza, no hay manera de quitárselo. ¿Qué es eso? Bueno, ábrelo. Bernie, no quiero ningún anillo. No es un anillo. Son los pendientes que perdiste en la casita blanca. He pedido que los volvieran a hacer. Son preciosos. Pero no puedo aceptarlos. Ya no somos los que éramos entonces. Encuentra un inquilino para mi casa. Por eso estamos aquí. ¿Aceptas el encargo? No. Quiero estar donde estés tú. Voy a separarme de Victoria hoy mismo. Ya hemos hablado de esto. Ya no te quiero. Karol, por favor. Relájate. Mi mano va a avanzar lentamente hacia ti. Notas los ojos muy cansados. Y cada vez te pesan más. No puedes parar de pestañear. Déjate llevar por esa sensación y cierra los ojos. Así, eso es. Cada vez estás más cansada y más relajada. Haré una cuenta atrás desde cinco. Tienes que buscar una imagen en tu memoria que te conecte con el último día en el que viste a tu madre. Cinco. El sentimiento crece y es cada vez más y más fuerte. Cuatro. Eres una niña pequeña en esta casa. Tres. Reconoce que eres la pequeña Lilian. Uno. ¿Dónde estás? En el pasillo. ¿Estás sola? Sí. ¿Qué estás haciendo? Busco a mamá. ¿Dónde está tu mamá? En la cocina. Está hablando. ¿Con quién? No lo sé. Quiero que vuelvas más a esto. ¿Es Teresa? No. Es un hombre. Tengo miedo. ¿Quién es? No sé qué debo hacer. Quédate quieta. No me puedo mover. Vale. Tranquila. No te va a pasar nada. Voy a sacarte de la hipnosis, ¿de acuerdo? Cuando diga tres, despertarás. Uno. Respira hondo. Dos. Tu cuerpo está descansado y te sientes relajada. Tres. ¿Cómo te encuentras? ¡Mili! 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 Mierda Vamos ¿Te encuentras bien? ¿Bien? ¿Qué haces aquí? Te echaba de menos. ¿Me has asustado? Esto es precioso. Ahora ya entiendo por qué te estaba costando tanto volver. Me alegro mucho de que digas eso. A mí tampoco me gustaría vender la casa donde me crié. Este es Ian, el chico del que te hablé. Este es Bill, mi prometido. Oh, hola. Hola. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has salido corriendo? Me he asustado. He visto una sombra. ¿Qué estabais haciendo? Hacíamos una sesión de hipnosis. ¿Te ha hipnotizado? ¿Por eso no me contestabas? Lo he intentado, pero no ha funcionado. Estábamos cerca, pero nos han interrumpido. Mejor que haya sido así. La próxima vez... Oye, no habrá próxima vez. Te enseñaré la casa. Vamos. ¿Y Lelí? Con Bill. ¿Qué? Que está con su prometido. Parece que hoy no es nuestro día. Por el amor. Salud. Salud. Yo he terminado mi aventura. ¿No querían apegar contigo? Va a ser padre. Pero él aún no lo sabe. ¿Y tú sí? Hablas de papá, ¿verdad? ¿Cuándo empezasteis a veros? En tu cumpleaños. Pero si fuimos todos juntos a comer. Pero te fuiste pronto. Tenías una cita. Los dos bebimos un poquito más de la cuenta y nos pusimos cariñosos. No tendría que haber pasado. Las relaciones con hombres casados nunca salen bien. Yo creo que papá va en serio. Tu padre. Tu padre no sabe lo que quiere. Necesita tener a alguien a su lado. Primero fui yo, luego Victoria y será igual con la que venga. Solo te quiero a ti. No tendría que haber pasado. No tendría que haber pasado. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está tu madre? ¿Quieres que le diga algo? ¿Está evitándome? Se ha ido para... Despejar la mente Así que ya lo sabes Ian, tienes que ayudarme Así los tres podremos volver a ser una familia Papá Tú nunca quisiste que nos divorciáramos En aquel momento ¿Ah, sí? Sí, pero ahora tienes una familia Y mi hermano o hermana debería criarse con su padre ¿Tú qué? ¿Vas a ser padre? Victoria está embarazada ¿De dónde te has sacado eso? Mamá me lo ha dicho A Victoria se le cayó un test de embarazo positivo del bolso ¿Qué debo hacer? Tienes que hacerte cargo Sí ¿Qué haces? Cuanto antes empecemos Antes podremos mudarnos aquí ¿Aquí? Haremos una reforma Pintaremos las paredes de colores Y cuando traigamos nuestros muebles Quedará súper bonita ¿Y la casa de tus sueños? ¿En Highland? Oh, con la mujer de mis sueños me basta ¿Y tu trabajo? Aquí necesitarán cerveceros ¿Y tu equipo de rugby? Encontraré otro Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por la pared? ¡Bien! Sí, bien Espere Deje que le ayude Me encantaría darle la mano Pero está un poco sucia ¿Es usted el prometido de la señorita Miller? Estamos prometidos el uno con el otro Así que sí ¿Se van a venir a vivir aquí? Sí Hola ¿Me buscaba? En realidad venía a decirle Que retiro mi oferta de compra por la casa Pero me da que eso ya le importa poco Me alegro de que se mueve aquí con su prometido Bien Bienvenidos al vecindario ¿Son todos igual de majos? ¿Qué es lo que pasa? Me ha llamado Ian Me ha dicho que querías que habláramos A mí también me ha llamado Pero decía que eras tú quien quería hablar conmigo Hola He sido yo Yo le he pedido a Ian que os llamase Tenemos que hablar ¿Cómo? Por favor Te pido que me dejes hablar Esta situación es muy incómoda para mí Y como sabéis No sé cómo enfrentarme a todo esto Pero Esta vez no voy a huir Victoria Sé que te voy a hacer mucho daño Y se me parte el corazón Sobre todo por el estado en el que te encuentras Siempre estaré ahí Para ti Y para el niño Para lo que sea ¿Pero de qué hablas? Por favor, déjame terminar Mi corazón pertenece a Carol Y siempre ha sido así Como te he dicho No voy a eludir mi responsabilidad Estamos destinados a estar juntos ¿Puedes dejarme un momento solas con Carol? No, es mejor que esté aquí con vosotras Por favor Tú y yo hablaremos después Como quieras Victoria No sabía nada de esto De verdad que no tenía ni idea Así que era eso Aquí está bien Oh ¿Esa no es tu escocesa? Hola Hola Este es Bill El prometido de Lily Betty Encantado Y Annie, tú también estáis Sí, lo estuvimos Pero ahora... Ahora... Ya veremos Qué casualidad que nos hayamos encontrado ¿Sabéis si aquí hay un club de rugby? Sí, tenemos el mejor de todo Cornwall Es por... Porque me pongo insoportable Si no juego con otros tíos Por lo menos dos veces por semana ¿Te vas a mudar aquí? Si reformamos la casa Y nos casamos en Escocia Estaría feo dejar a mi mujer aquí sola ¿Verdad? Bueno, ahora nos veremos más a menudo Sí Que paséis buena tarde Lo mismo digo Gracias Es muy majo ¿Tú crees? Qué simpáticos Llegas justo a tiempo Tómalo Ayúdame con la maleta Vicky, de verdad entiendo que estés enfadada Estoy enfadada He terminado contigo Y ni se te ocurra pensar que te vas a quedar la casa Yo la encontré y yo me la quedo Ya Pero aún tenemos que hablar de algo importante Si quieres, habla con nuestros abogados Yo ya he hablado con ellos Y esto no te va a salir barato Toma Puedes dormir con ella en el barco Esa mujer tiene un gran corazón Sí, gracias por invitarme De nada El comentario que has hecho antes sobre nosotros de ya veremos ¿Tiene que ver con tu escocesa? ¿Qué? No es mi escocesa No No ¿En serio? ¿Has sido tú? No ¿Y tú? No ¿Quiere algo de postre o café? Un cappuccino No suenan violines Gracias Perdona La camarera quería hacerse una foto conmigo Por aquí no se ven muchos hombres con kilt Volvamos a Escocia ¿Qué quieres decir? ¿Para casarnos? Claro Sí Eso Me gustaría que tú comprases la casa Si le dejas la venta a mi padre, ganarás bastante más Quiero que esté en buenas manos No puedo pagarte tanto como Harrison Él ha retirado su oferta Tú eres el único interesado Págame lo último que me ofreciste y listo Gracias Toma Para que te acuerdes de mí ¿De verdad no quieres saber qué le pasó a tu madre? Dale recuerdos a Carol Nunca pensé que te irías de aquí así Tu corazón pertenece a este lugar ¿Va todo bien? Sí ¿Crees en el destino? ¿Qué quieres decir? Que nos conociéramos ¿Crees que fue el destino? En aquella época no había muchas guarderías El destino tampoco influyó mucho Mi madre no pudo vivir sin mi padre ¿Crees que a nosotros nos pasaría lo mismo? Pero no vamos a averiguarlo, ¿verdad? En cualquier caso me haces feliz ¿Cuánto? Muy feliz ¿Feliz como cuando Escocia le ganó a Inglaterra? Eso no se puede comparar ¿Por qué no? Porque una cosa es la realidad Y lo otro es un sueño Lily, ¿qué te pasa? Ayer querías que nos fuéramos a casa Y hoy lo cuestionas todo ¿Estás bajo los efectos de la hipnosis? Para No puedo volver Necesito saber qué fue lo que pasó Esto no es solo por tu pasado ¿He hecho algo mal? No Es como me siento Me voy a tomar algo Si no sé nada de ti En dos horas me volveré a Escocia Y cancelaré la boda ¿Por qué pasó? ¿Has dormido bien? La verdad, no muy bien. ¿Ah, sí? Pues no lo parecía. El desayuno está listo. ¿Es que es mi última comida? Te la has ganado. ¿Por ser una vez sincero? En eso sí que te voy a dar la razón. Ian fue el que me aconsejó. ¡Oh! ¡Qué buen hijo! Dime, ¿por qué quería Vicky hablar contigo en privado? La verdad es que no os vi llorar a ninguna de las dos. Llorar, no. Lloramos mucho. Sí, sí. ¿Os reíais de mí? Carol, dime. Hablamos de tu paternidad. Yo cumpliré con mis obligaciones. ¿Más de una vez? ¿Gemelos? ¿Trillizos? Como mínimo cuatro. ¿Cómo? ¿Cómo? Carol. Pero, ¿cómo es posible? No puede ser. A Vicky no se le nota nada de nada. Por supuesto que no. Lady está embarazada. Aunque no le he confirmado que vayamos a adoptar un cachorro. ¿Vayamos? ¿Crees que iba a viajar sola por el Mediterráneo? No. Yo invito a la cerveza. A menos que prefiera beber solo. ¿Dónde está su prometida? Exprometida, seguramente. Le he dado dos horas para hacer esa tontería de la hipnosis. ¿Hipnosis? El Ian S. le ha dicho que es la mejor manera de descubrir qué le pasó a su madre. Cree que de pequeña vio algo que la macó. Algunas veces es mejor no remover el pasado. Voy a hacer una cuenta atrás desde cinco para que puedas recordar quién fue a visitaros el día que murió tu madre. Cinco. La sensación es cada vez más intensa. Cuatro. Recuerda cómo recorrías esta casa cuando eras pequeña. Tres. Sumérgete en la situación. No puede pasarte nada. Dos. Alguien ha ido a visitar a tu madre. Uno. ¿A quién ves? Ahora mismo no puedo. A un hombre. ¿Cuántos años tiene? No lo sé. ¿Es de la edad de tu madre? Más o menos. ¿Tu madre conocía ese hombre? Sí. Están hablando. Mamá sale de la cocina y quiere que me vaya a mi habitación. ¿Por qué? Quiere hablar a solas con él sobre papá. ¿Cómo lo sabes? Es un amigo de papá. ¿Y tú qué haces? Subo por las escaleras y vuelvo al pasillo. ¿Y? Discuten. ¿Qué pasa a venir a esta casa? ¿Por qué? Mamá quiere que la deje en paz. ¿Cómo se llama el hombre? ¿Qué mierda es el hombre? ¿Qué? Ed. Se llama Ed. Oigo un golpe. ¿Dónde? En la cocina. Él está junto a mi madre. ¿Qué más ves? Mamá está tumbada en el suelo. Y Ed está a su lado intentando despertarla. No puedo. ¿Qué hace? ¿Es que se ha vuelto loco? No quería que pasase. Entonces, ¿por qué lo hizo? Quería mucho a tu madre. Tienes que creerme. El señor Harrison ha confesado. Llevaba un tiempo detrás de tu madre, pero ella no le correspondía. Es probable que al caer se golpeara sin querer. ¿Y por qué intentó ocultarlo todo si no fue un asesinato? Supongo que se asustaría. Le preocupaba su carrera y su reputación. Por eso quería comprar la casa. Había enviado cartas comprometidas a tu madre. Tenía miedo de que lo descubrieran. Suerte que llegó tu prometido. Bill. Espera. ¿Por qué? Tu sitio está aquí. Gracias. Llamadme cuando vayáis a Escocia. Nos vemos otro día. Cuida bien de ella. Lo haré. ¿De qué hablabais? Cosas de hombres. Puede besar a la novia. Espera. Falta algo. Por favor. Por favor. No. 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 Gracias por ver el video.